Música Música Quien esta conduciendo? Nadie Ok 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 Vamos por armas primero Tenemos que ir por armas Es más, vamos por la vida No, va a ser muy arriesgado ir por la vida Otra vez, otra vez esta mierda Otra vez esta mierda Ok, ok, que no perdimos nada Y... Ahí hay otra vida, ahí hay otra vida A la derecha No, van por ahí, van por ahí Olvida, olvida, olvida Olvida, no tenemos armas para combatir bien Yo tengo una metralladora No sé tú qué me digas Vamos por el verde ¿Qué tal el avión así de comodín, men? ¿Cómo comodín? Ah, ¿te compraste ese, este? Sí, men O su fusil verde, huevo Le quité varias vidas Y nos persigue ahora el hijo de puta Rodea, rodea A tu derecha, no, a tu derecha Vamos por el... No, ya no, ya no, ya no Olvida, olvida Ah, puta mierda A ver, les voy a echar fuego, güey Se van a poner en esta época No, no, no quiero golpearme Sigue, 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 sigue A huevo Agarramos vida No, ya 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 no, ¿Dónde están? Atrás Se van, se van, se van, se van Vete a la izquierda, a la parte del volcán Hay muchas cosas Vamos, vamos, vamos Y cayó, apenas cayó algo morado, ni pedo Se fueron, se fueron los vellos Ni pedo, ni pedo, ni pedo Abajo algo azul Ya desapareció, desapareció No, no desapareció, la agarraron Arriba, atrás de nosotros Se van, se van, se van Se van, se van Ok Ok, ok, ok Vamos No, si me golpeé Vamos a por señoría de la sal Es más, vamos a por... No, 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 vamos a señoría Nos arriesgamos, socavones Oh, cabrón Man, no pasa nada Ok, 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 ok Lo bueno que cuando agarras algo ya de alto rango Ya no te lo cambian por algo, chico Ok, minigun, 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 minigun Minigun, uuuhu Ya no más me falta un cañón de mano, man Oh, le quité doscientos Buenas Ah, no mames, no la robaron, wey No, men, los maté, los maté, los maté Ah, ese está bien tocado, ese está bien tocado, ese está bien tocado Buenas Es que esta arma, esta arma es el láser No, no, no la... Adelante, adelante, adelante Atrás también No, 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 no Hay que matarlos antes de que lleguen a la vida No, valió madres, güey Tienen ahora más vida que nosotros No, no, de hecho no Acuérdate que nomás les recupera Mil Nos anda disparando otro Quien sabe desde dónde ¿Qué pedo? Uye, 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 uye Son estos, son estos, son estos Bajo por esta vida Buena Nos quitaron vida del avión pero no pasa nada La voy a recuperar con esta No, puta Focos, 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 focos También por atrás ¿En serio? No, me matan, me matan, me matan, me matan Te atendí por vida, men, te atendí por vida No, ¿qué puede hacer? Que no te importa la zona, acabo todavía no No, de hecho no importa la zona ahorita Y necesito uno morado, men, para ver si me dan una Un cañón de mano, necesito cañón de mano Eso ayuda, me ayuda también Mira, ya hay uno morado No, no lo agarraron, puta madre No, no, no lo agarraron, puta madre No, no lo agarraron, puta madre No, no lo agarraron Palsamida todavía, ¿verdad? Mira, en este, aquí está persiguiendo Oh, aquí sí hice un choque Mírame, en este se va, se va, se va ¿Cuál? Oh, me lo jodí bien bonito, güey El avión no está bien tocado ya ¡Toma! ¡Toma! Cuidado, cuidado, cuidado El de enfrente, el de enfrente, aquí el de enfrente No, ma, no, ¿fuiste tú? No, no, no A la izquierda, a la izquierda hay uno Sí, ma, pero hay que salir de la zona Abajo, abajo Atrás, atrás, atrás Por todos lados Huye, 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 huye Vida, 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 vida Ya te agarré el morado también A huevo Quien está disparando más Ese, ese, el de la derecha Está tocado, está tocado Sí, le prendí fuego Está arriba, ¿verdad? Se fue para atrás, se fue para atrás Explotó, explotó, pero no fue en este Creo Se estamparon Estamparon Aquí, estos, estos, estos Están perdiendo el control de su avión No, no, no No, 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 no No, y después el control de mi batería Ok No jodas No, no alcanzo por esa vida No, tengo 40 balas de minigun, men Tengo 40 balas de minigun Trata de agarrar por estos, estos tres Los tres, a ver si algo me A huevo Agarra un, ese también Nah, estamos jodidos, estamos jodidos, estamos jodidos Hay que recordar, men No, 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 no Clichy, vuelve, 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 vuelve Es lo que intento hacer No Estamos muertos Estamos muertos No, si mató Si mató a un avión nos da vida, ¿no? Si, matalo, matalo Este avión es mío, este avión es mío Ah, no, no Estaba a punto de matarlo, men Estaba a punto No jodas Arre, ya conectame Cambio Cambio, cambio, rápido, rápido, rápido Ah, me lo dejaste bien mal, men Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Arre, pues por este, a ver si no, no lo caso Primero este Pues este, no me muevo, me muevo Estamos jodidos, estamos jodidos, estamos jodidos Estamos jodidos Nah, ¿cómo? No, 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 no Huye, 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 huye Mira, y todavía nos persiguen Siguen persiguiéndonos Ya no, ya no, ya no Vamos a tres de esos, vamos a tres de esos Ok, sentí a uno Mate a uno ¡Ah, huevo es nuestro! Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido Me están dando, me están dando ¡No! ¡Hue! Nos está expectando uno ¿Cómo vas de balas? De minigun voy bien por el momento De vida voy mal, güey Trata de agarrar verde El verde también nos da vida, güey A nosotros directamente O dorado, men A ver, dorado, a ver No, creo que dorado no nos da vida No, no lo gano No lo gano, no lo gano Cuidado, eh, cuidado, cuidado Al tiro, al tiro, al tiro ¿De dónde es eso? ¿De dónde es eso? Abajo, men, abajo No, 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 dan vida, men El verde sí, el verde sí No, men, agarré uno y no me dio vida No, no, no se llevan el dorado No, no, estamos jodidos, estamos jodidos Estamos jodidos Jodidos, jodidos, jodidos No, no, no Men, men, men Estoy muy poca vida, men Estoy muy poca vida Busca vida, men Busca vida Atrás, atrás Acabo de caer uno Atrás No podemos perder este avión, men Si perdemos este avión Perdemos la partida Tenemos que durar más No, no, de todos modos, men Este y otro, men Allá hay otra vida Allá hay otra vida Oh, oh Agacha más, agacha más, agacha más Sos de Lala Me voy, me voy, me voy, me voy ¿Qué rollo, Brandon? ¿Cómo andas? Si ya está mal, en fin No, 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 no No puedo ver, men, no puedo ver Pero es que no, no, es que no tumbas Sí, men, hijos de puta, güey Pinche rapiñeros putos Nomás quedan esos, men, tienen otro avión Oh, shit, sí es cierto, men Hijos de... Men, men, cambio, 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 cambio Cambio Lo estamos jodiendo A huevo Tienes que ir por vida, esa vida, esa vida Necesitamos esa vida ya Cinco, cuatro, tres, dos No aparecieron, men Olvídate Ven, voy a ir por esa vida si nos dejan Tú ve, tú ve, tú ve, tú ve No entreténlos, men, tú disparales Vida Estamos yéndonos Están empezando a disparar Esquiva, 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 esquiva Se voltó y atacamos Congelación, congelación Ok, 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 ve, 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 ve Déjame ver, déjame ver, déjame ver Se le quitó Están súper tocados, men, están súper tocados Dime dónde están Atrás, atrás, atrás Trata de mantenerlo estable, men Se me cayó el poder ya, men Tenés que no hay ningún poder Ellos van a agarrar poderes para Matarnos Tienen fuego, men No tengo que dejar que nos den Nos van a empezar a quemar Tocamos este y vamos Tenemos ventaja, men Están detenidos, a veces, adelante de nosotros Oh, lo maté a uno, maté a uno, maté a uno En nuestro chance, en nuestro chance En nuestro chance, en ahí Sí, segunda Bueno Cuéntale, bailo Pues bailo Oh, mira, y hasta culmita y todo No agarramos el avión Buena, men, buena, 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 buena No, mami Y aquí les dejo mis videos anteriores Videos random Y mi canal Suscríbanse Y hasta luego Chao, chao No agarramos el avión No agarramos el avión